¿Cómo te ha sentido la competencia? ¿Alguna vez soñaste con llegar hasta...? ¿Y crees que es una presión representar al país o es...? ¿Estás con toda la capacidad de romperlo? Voy con toda la capacidad de todo. Tengo mucha ganas de romperlo, hermano. Tengo un besito ahí, nos vemos en España. ¿Estás clañado así que...? Está clañado, si hombre, calñado, hermano. ¡Gracias, friend! ¡Adiós, bye-bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!